Muy buenas a todos amigos, el día de hoy vamos a ver lo que son contenedores con Slim que es otro tema que debemos abordar porque con ellos vamos a estar pues trayendo varias cosas de nuestra aplicación y poder usarlas en cualquier momento un contenedor en Slim es un concepto que manejan para todo el tema de de tener ciertas funcionalidades o funciones las cuales te puedan retornar algún servicio una instancia, no sé, un texto, una ruta y poder tenerlas disponibles en cualquier parte de nuestra aplicación esto obviamente lo podemos usar para varias cosas para tener por ejemplo una conexión a base de datos para tener las configuraciones de nuestra aplicación tal vez para traer un servicio o para llamarlo en cualquier momento y tener disponibles las funciones de traer datos eliminar, etc. entonces es muy fácil realmente entender eso de hecho recuerden que aquí nosotros habíamos descargado una dependencia llamada PHPDI la cual nos va a ayudar para todo este tema de los containers entonces el día de hoy vamos a ver cómo crear contenedores y pues ya sabiendo esto vamos a seguir con nuestra aplicación aquí voy a poner una variable container y vamos a hacer una nueva instancia de esa clase que habíamos traído de la PHPDI entonces simplemente vamos a hacer una instancia de esta forma vamos a indicarle aquí que traiga DDI un nuevo contenedor container ajá ya con esto tenemos un contenedor disponible aquí entonces de alguna forma nosotros en esta nueva versión de Slim nos dice que debemos con ayuda del AppFactory poder setear el contenedor entonces para eso vamos a ponerle aquí AppFactory vamos a ponerle dos puntos porque es una clase estática que ya trae el AppFactory vamos a establecer un contenedor con setContainer y aquí obviamente pues le vas a pasar esta variable de arriba ajá ya con esto ya hemos creado un nuevo contenedor en blanco el cual ya de aquí podemos estar pues sacando otros contenedores o meter funciones dentro de ellos entonces ya cuando hagamos esto ¿cómo nosotros obtenemos un contenedor? pues nosotros podemos por ejemplo aquí ya que tenemos hecho nuestro contenedor podemos ponerle aquí container get container ok ¿qué es lo que hacemos aquí? bueno de hecho aquí esto debería de ir con App o sea porque aquí ya hemos seteado nuestro contenedor entonces tenemos nuestra variable App la cual ya tiene nuestra aplicación y aquí en la aplicación vamos a hacer que llame a algún contenedor entonces aquí en este caso vamos a obtener el contenedor principal y este lo podemos poner una variable container de igual forma ¿no? para no confundirnos igual este podría ser como una variable auxiliar por ejemplo y aquí ponerle aux ¿no? nada más para como que no confundirnos entonces ya tenemos aquí ya seteado un contenedor general el cual ya podemos usar y empezar a crear nuestros contenedores esto lo debemos de hacer en nuestra .php y ahora vamos a ver cómo definir contenedores realmente es muy fácil aquí ya tendríamos nuestro container variable disponible para utilizar en cualquiera de los archivos de abajo porque aquí vamos por ejemplo a traer el de configs ¿no? que lo habíamos creado en el video pasado este configs pues ya puede traer aquí un un contenedor ¿cómo es que traemos un contenedor? debemos de mandar a llamar a nuestro container que es nuestra variable y le vamos a poner sete esto nos va a pedir dos cosas primero pues una función de callback en donde aquí adentro vamos a hacer ya el código en nuestro contenedor y aquí debemos de establecer un nombre de cómo vamos a llamarlo aquí por ejemplo podemos ponerle db settings para setear las configuraciones de base de datos que esto retornaría pues por ejemplo un objeto se me ocurre con estas configuraciones de base de datos esto vamos a hacer en una estructura de array pero en sí lo que hace es parciar ese array a objeto entonces es por eso que pusimos esto aquí podemos poner ya nuestros datos por ejemplo un db name necesitamos esto como es estructura de array pues aquí debemos de poner esto db name vamos a poner otros cuatro vale db name db password db que más password charset por ejemplo char vamos a ponerle db host y el otro que nos falta es es el db user que es el usuario de nuestra base de datos entonces aquí ya podemos nosotros llenar nuestra digamos nuestro objeto de configuración de base de datos aquí el nombre por ejemplo es de la base de datos de hecho aquí yo voy a abrir mi navi cat para que veas que yo ya tengo aquí una base de datos preparada que se llama api hospital ese es el nombre y ya tengo las dos tablas te voy a dejar aquí la estructura para que tú la vayas pues creando de todos modos al final del proyecto yo voy a subir esto a github y ahí vas a poder ver ya el archivo de sql para que nada más lo importes pero bueno tenemos simplemente aquí esta estructura te lo voy a dejar en grande aquí en el video en la edición para que veas cómo están estructuradas las tablas en el área también tenemos esto algo muy muy sencillo y bueno ya teniendo aquí nuestra base de datos podemos ahora sí decirle cómo es que se llama api hospital después tenemos un password pues no lo tenemos porque no le he hecho yo configuraciones a mi sam está en blanco el char pues aquí tiene que ser utf8 vamos a definirlo de esta manera qué más necesitamos pues un host que en este caso como estamos trabajando local pues sería local host y aquí en db user sería root que es como es mi usuario entonces así de sencillo ya definimos lo que es un contenedor también nosotros vamos a crear otro archivo aquí de dependencias dependencias así así se escribe entonces en este archivo nosotros ya es donde vamos a también a setear un contenedor para base de datos que se lo vamos a hacer en el siguiente video pero lo podemos dejar por lo por lo mientras nada más con estructura y este se llamaría pues por ejemplo db entonces ahorita no vamos a trabajar este contenedor pero vamos a dejarlo ahí para que en el siguiente video ya lo hagamos entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo llamamos este contenedor por ejemplo db settings cómo lo obtenemos aquí en nuestro controlador nosotros podemos llamarlo de hecho si nosotros aquí ponemos this container get y aquí digamos necesitamos traer ese contenedor que se llama db settings pues debería de esta manera traer este nuestras configuraciones este disk container obviamente ahorita no existe lo que debemos hacer es que cuando se invoca esta clase de controlador pues setear de una lo que es nuestro nuestro contenedor para poder usarlo dentro de esta clase eso es llamado como inyección de dependencias entonces de alguna manera tenemos que inyectar ese contenedor y ya tenerlos disponibles ese contenedor general el cual contendrá a los demás pues ya tener disponibles aquí nuestros contenedores lo más común es que cuando hacemos cosas de este tipo es decir que tenemos clases o funciones que ya son muy comunes y se pueden heredar tal vez para usarlas en distintos controladores pues es hacer una clase base que aquí lo que hacemos con programación en el tab objetos es hacer herencia de base controller que sería como nuestro controlador base el cual lo podemos crear aquí mismo en la carpeta de controller como base controller y este base controller bueno aquí vamos a crear su namespace este que está en app controllers ajá y este pues sería una clase simplemente ¿no? llamada base controller que es lo que va a tener esta clase pues un método constructor public function function construct vamos a usar el método mágico construct para poder al momento que se invoque pues que ya podamos tener aquí la interfaz de nuestro contenedor como es que tenemos la interfaz obtenemos pues debemos de llamar a esa clase que ya está en nuestro pack de pcr container container interface entonces llamamos esta clase la cual aquí nos puede ayudar container interface y le damos un por ejemplo una escena nos vamos a poner hacer referencia al contenedor entonces aquí ya ves que en nuestro citas controller ya estábamos extendiendo obviamente aquí lo que debemos de hacer también pues es ponerle hacer referencia a base controller porque no sabe dónde está entonces vamos a ponerle app controllers slash base controller así ya cuando definimos aquí la clase pues ya ahora sí la obtiene aquí y ya es posible que la pueda extender o hacerle la herencia a citas entonces aquí ya ves que habíamos puesto dis container cuando usamos la palabra de reservar a dis pues es porque estamos haciendo referencia aquí una propiedad llamada container la cual no existe esto debería obviamente demandar un error pero ya al extender pues ya podemos nosotros definirla aquí por ejemplo decirle container podemos hacerle una una variable protegida para que sea solamente disponible cuando se hereda pero no por fuera de la clase y aquí lo que hacemos pues es simplemente mandar a llamar a dis container cuando se ejecuta el constructor y setearle el contenedor que ya trae aquí con la interfaz ya lo obtiene con c entonces se le pasa obviamente con nosotros invocamos aquí en las rutas el controlador está pasando ciertos datos ya como inyección de dependencias lo que hace pues aquí es obtener en el constructor esa la interfaz del contenedor para que pueda ser seteada una variable de nuestra clase y ya poder usarla a toda clase que extienda de base controller entonces de esta forma es como como se entendería ahora si ya tenemos esto entonces esto ya debería de funcionar de hecho si yo aquí le hago un bar down de configuraciones para ver que tiene yo puedo aquí mandar mi este mi sent y si te das cuenta aquí ya nos está imprimiendo el objeto este objeto es el mismo nosotros que tenemos en el contenedor entonces de alguna manera aquí ya está obteniendo ese contenedor entonces básicamente así es el trabajo con contenedores nosotros debemos de inyectar el contenedor en las clases que vayamos a usar pues para poder extraer esas cosas de los contenedores pueden estar definidas en varias partes de nuestra aplicación un contenedor el hecho es si tener todo muy ordenado para saber en donde modificar cada que lo necesitemos entonces hasta aquí vamos a dejar este video espero te estén gustando y en el siguiente vamos a meternos con la base de datos y bueno suscríbete al canal dale click a la campanita para que te llegue una notificación cuando subo un nuevo video y nos vemos la próxima chao